Entonces este es el presidente José María Urbina, general José María Urbina, pregunto yo, observe los años que estuvo en la presidencia, ¿completó su periodo de gobierno? ¿Lo completó? Sí, cuatro años. De 1852 a 1856 quiere decir que sí completó su periodo de gobierno, que fue un periodo de gobierno sin ninguna alteración y él pudo completar su presidencia. Ya seguimos. El general José María Urbina lideró un golpe de estado y desterró a Diego Novoa. Asumió la presidencia en 1852. Urbina asumió el gobierno con el apoyo de los grupos del poder del litoral y del ejército. Como él era general, entonces el ejército lo apoyaba. Veamos qué fue lo que él hizo en su administración. ¿Cuáles fueron las cosas buenas? Aumentó la exportación del cacao. Usted sabe que todo producto que se vende al exterior tiene un ingreso para nuestro país. Entonces aumentó la exportación del cacao. Retiraron impuestos. Cuando usted hace una compra, su mamá o su papá hace una compra de cualquier producto, tiene que pagar un impuesto. Esos impuestos que se pagan por las compras de los productos son los que sirven al gobierno para pagar los sueldos a los sistemas fiscales, para mejorar la infraestructura, carreteras, hospitales. Entonces para eso sirven los impuestos. Él retiró los impuestos a los artículos de primera necesidad, es decir, a las cosas básicas que uno necesita todo el tiempo. Entonces él retiró los impuestos, favoreció la exportación de la cascarilla. La cascarilla es esta plantita que usted puede ver aquí en el lado derecho, es una planta medicinal. Entonces también impulsó la exportación para generar más ingresos. Y además, él hizo que las elecciones ya sean directas. Es decir, que ya podían ir a sufragar las personas. Hasta este momento, hasta el señor José María Urbina, ¿cómo se elegían los presidentes? ¿Quién se acuerda? ¿Qué votos? No. ¿Quién asumir? La asamblea constituyente era la que designaba quién iba a ser el presidente. Desde que se creó el país en 1830, la asamblea constituyente eran un grupo de personas nobles de los más altos rangos, que fueron los que ayudaron a que nuestro país sea independiente. Entonces ellos se llamaban asamblea constituyente. Y ellos eran los que designaban quién sería el presidente. Entonces, cuando llegó el general José María Urbina, él decretó de que las elecciones ya tenían que ser directas. Ya no era el Congreso o la asamblea constituyente la que designaba los presidentes, sino los votos de las personas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señorita. Ya, verá. Estoy viendo si están prestando atención. Otra actividad, otra cosa que él quiso hacer, quiso hacer, ¿ya? Era suprimir o eliminar el tributo indígena. Antes, antes de que el general Juan José Flores designara los tres pesos a todas las personas, eran los indígenas los que daban su tributo. Ya, recuerda que los indígenas eran los que estaban por los mecanismos de su presión. Enciada, me conozco de nuevo porque está que se me sale a la cara con la clase. Por favor, no me interrumpa. Estoy dando la clase después, tenía que haberme lo dicho. A ver, seguimos. Entonces, este tributo indígena, que da todos los indígenas, que ya no den, ya no den 17 en contra, se alcanzó. ¿Alguna pregunta? Con la evolución de la esclavitud, los esclavistas, es decir, las personas que se dedicaban a vender los esclavos, se iban a quedar prácticamente, digamos, en la ruina porque ellos se dedicaban a ese negocio. Estas personas comenzaron a ser libres por parte del batallón del ejército, ¿ok? Entonces, el ejército estaba contento porque ya estaban llegando más miembros que eran los esclavos liberados. Y los esclavistas, las personas que vendían esclavos, se les retribuyó, se les dio una indemnización, ¿ya? Porque ya no iban a tener ese tipo de trabajo que era vender esclavos. ¿Alguna pregunta? No. La abolición, la abolición decretada aquel año, liberó cerca de 2.000 esclavos. Cada esclavo pagaba 300.000 pesos, o sea, si usted quería tener un esclavo, usted lo compraba, valía 300.000 pesos, que en ese tiempo era algo muy, muy, muy caro, ¿ya? Entonces, cerca de 2.000 esclavos fueron liberados. Listo, aquí tenemos las preguntas para que usted vaya trabajando. Hasta eso yo termino de tomar asistencia. A ver, Sebastián Alvarado. El general Urbina sacó del poder a... Digo, no voy a... Ya, muy bien. A ver, Alan, en el gobierno de Urbina, ¿las elecciones ahora eran? Eran por votos de las personas. Se dice que eran directas. Directas. Es decir, que ya no era el gobierno. A ver, Luis Paguay. Una de las cosas más importantes que hizo Urbina en su administración fue... La abolición. Abolición. Abolición de la esclavos. Abolición quiere decir eliminar, sacar, quitar. Eso es abolición. Ya. A los esclavistas, es decir, a las personas que vendían esclavos, ¿qué pasó? Alce la mano si desea participar. ¿Qué se les hizo a los esclavistas? A ver, Sebastián Fernández. Se los indemnizó. Indemnizó. Muy bien, se los indemnizó. Es decir, se los retribuyó. Se les dio una pequeña cantidad de dinero a cambio de todos los esclavos que fueron liberados. A ver, Rihanna. Con la abolición se liberó cerca de... Dos mil esclavos. Dos mil esclavos. Los del ejército estaban contentos con la abolición de la esclavitud porque... A ver, Marcos. Estaban contentos porque algunos se hicieron militares. Los esclavos... Empezaron a ser parte del batallón. Del batallón del ejército. Urbina intentó suprimir, pero no pudo. A ver, Yanela. El tributo indígena. Muy bien. El tributo indígena. Es decir, el pago que daban todos los indígenas. Podría ser por productos, con dinero o con sus servicios. Entonces, él quiso suprimir eso, pero los opositores se han negado. Entonces, no pudo hacer eso. Sí, ya terminé de regresar. Listo, entonces, ¿puedo borrar esto? Sí, sí. Ya voy a compartir la tarea. Vamos a ver. Listo, tarea. Escriba si es verdadero o falso las siguientes. Aquí tenemos los tres presidentes últimos. Vicente Ramón Roca. Bueno, no los últimos. No los últimos que hemos visto en clase. Vicente Ramón Roca. Diego Nudo. Ahí genera José María Urbina. Entonces, lea. Y usted pone si es verdadero o falso. Acá dice, imagina que eres un esclavo. ¿Ya? ¿Qué sentimientos te embargarían al saber que se abolió la esclavitud? Entonces, usted se va a poner en la posición de que usted era un esclavo en ese tiempo y que usted como esclavo ya se entera de que ahora sí va a ser libre, de que ya no va a tener que ser, digamos. Eh, tengo que poner así en palabras o dibujar. No, dice, eh, de escribe. Entonces, tiene que escribir. Ya, ¿cómo se sentiría usted al saber que usted ya no va a ser vendido, ya no va a tener dueño, sino que usted ya va a ser libre? ¿Pero que señorita tenemos que escribir o va a hacer un dibujo? Escribir, escribir. Quinto, las características de la presidencia de José María Urbina. Entonces, aquí tenemos cinco. Usted va a ver. Dice, su administración fue sostenida por la Iglesia Católica. Se aumentó la exportación del cacao. Estuvo a favor de la esclavitud. Muchos esclavos libres llegaron a formar parte del batallón. Expulsó del país a la orden religiosa de los jesuitas. Entonces, ahí usted lea y va a pintar cual crea, que puede ser una, dos o tres o todas las que usted crea, que son las pintas. Y por último, dice, reflexiona sobre los afrodescendientes en su condición de esclavos. Ya, verá que en la pregunta dos, usted va a escribir que usted es un esclavo y ya se enteró de que usted va a ser libre. ¿Cómo se va a sentir? En cambio, en la última pregunta, usted se considera que es un esclavo. O imagínese, ¿cómo pensaban ellos al momento de sentirse que eran esclavos? ¿Qué veían? ¿Qué decían? ¿Cómo hacían? Ya, reflexiona sobre los afrodescendientes en su condición de esclavos. Imagina cómo se sentían y completa el siguiente mapa de personas. ¿Ya? ¡Gracias!